el ibex 35 está subiendo un 0 4% a media sesión de este martes y está intentando con ciertas ganas superar ese nivel de los 10.100 puntos a lo largo de las últimas cinco sesiones hemos visto como el ibex subía para luego pues al final acabar desinflando en los últimos compases de la jornada aunque respetando los 10.000 puntos en esta sesión vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo vamos a ver si consigue superar el nivel de los 10.100 puntos el resto de bolsas europeas están subiendo a estas horas en torno a un 0 3% en cuanto a protagonistas de la jornada en primer lugar destacamos Siemens Gamesa que está disparada sube en torno a un 7% ha conseguido un macro contrato de turbinas con la sueca Vattenfall de 113 turbinas pero aún así este contrato no justificaría este fuerte rebote en Siemens Gamesa recuerden que la compañía cae un 40% en el acumulado del año por los problemas que está teniendo en India que le llevaron además a anunciar un profit warning también es protagonista BVA que ha anunciado a primera hora la venta de su filial en Chile a Scotia Bank por 1.850 millones de euros esta venta no está teniendo un impacto destacado en su cotización sube ahora un 0 2% le va a reportar plusvalías eso sí por encima de los 600 millones de euros y dicen los analistas que no está teniendo un impacto en cotización porque era una venta ya anunciada por parte del banco vasco sigue siendo protagonista por supuesto por supuesto el bitcoin que ha marcado un nuevo máximo histórico en 9.900 dólares está acechando el nivel mágico de los 10.000 dólares vamos a ver qué es lo que ocurre con esta inversión especulativa por la que tanto pregunta ahora todo el mundo pero que recuerden es considerablemente peligrosa por supuesto seguimos hablando del petróleo ahora mismo la redrente está cayendo en torno a un 0 8% también el West Texas a la espera de esa importantísima reunión del jueves de la OPEP donde previsiblemente se va a anunciar una extensión de los recortes en nueve meses más veremos a ver cómo reacciona el petróleo porque en la reunión de mayo se cumplió también con la previsión la OPEP anunció una extensión de los recortes en nueve meses y aún así el petróleo cayó en la jornada en la que se anunció esa extensión más de un 4% veremos a ver si la OPEP cumple con lo previsto y decepciona o no decepciona los futuros americanos están subiendo a estas horas en torno a un 0 1% y una última alusión al informe de estabilidad financiera que ha publicado el banco de Inglaterra dice el banco de Inglaterra que los bancos ingleses aguantarían el tirón aún con un Brexit duro la recortes en torno a un intento Dunstan por el bil Alison La que recortes libera el Lirro El retorno delπο revisto la OPEP El retorno る filme Vous Us Cu Un mult